Aires de esperanza vienen, soplan sobre mí, viento que refresca el alma, me lleva a ti. Poder, vida, plenitud mi Cristo es, sabemos que más que vencedores ser, más que vencedores ser, más que vencedores ser. Cristo es, mucho más. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Recuerdo cuando estaba antes del cierre de la pandemia, ¿verdad? También por enfermedad, o mejor dicho cuando me agarró el dengue. El problema era tomar agua, tomar agua. Y no podía, no había caso. Agua que tomaba, agua que se iba. Entonces, ¿qué pasó? El cuerpo necesitaba saciar, necesitaba de agua, hidratarse. Entonces, ¿qué hice? Entonces, ¿qué hice? Me acuerdo súper bien. Mi cuñada, que es enfermera, ¿verdad? Me ayudó muchísimo en ese tiempo. Y 13 litros de suero, de entrada, así ya. Mal. El cuerpo necesitaba hidratarse. Y cuando tenemos esa sed de estar jugando un partidito ahí, salís, hasta te imaginas, ¿verdad? Ves todas las campañas publicitarias y decís, no, no, ya sé qué marca, ya sé qué jugo, qué bebida gaseosa. Es la que quiero. Pero muchas veces también cuando tenemos esa sed, tomamos, en mi caso, ¿verdad? He tomado mucha bebida gaseosa. Y ahora mismo me estoy tratando. El doctor me dijo, suspende un poco eso, tenés que volver a hidratarte. Tenés que tomar más agua. ¿Y cuánto es lo que tengo que tomar? Y entre dos a tres litros de agua por día. Empezá por dos y vamos bien. Así que, gloria a Dios, van a ser un mes la semana que viene. Estoy en eso, practicando. El agua es vital para nuestras vidas. Según estudios, ¿verdad? Mencionan que una persona puede sobrevivir entre tres a cinco días, o siete en ocasiones, ¿verdad? Sin agua. Después el cuerpo ya empieza ahí a batallar. Porque una vez que privamos el cuerpo de ese fluido en las células, los órganos en el cuerpo comienzan a deteriorarse. La presencia del agua en el cuerpo podría significar en momentos la vida o la muerte. El cuerpo humano necesita de agua para funcionar. Es indispensable. Y otra vez encontramos ahí al maestro cómo dirigirse por algo, ¿verdad? El maestro. Utilizando un elemento físico para dar una enseñanza espiritual. Y vamos a ir al capítulo siete del libro de Juan. Y antes de leer, en el capítulo seis, él utiliza este elemento físico, ¿verdad? El pan. El pan de vida. Yo soy el pan de vida. Y también otra vez hace referencia a la sed. Pero luego llegamos al capítulo siete. Y todavía no vamos a leer. Tenedlo nomás ahí. Jesús emplea este elemento físico para dar a conocer la necesidad espiritual del ser humano. Esa necesidad que todos tenemos. Esa necesidad de agua o sequedad que podría representarse de alguna manera. Así como no, al no tomar agua, el cuerpo empieza a resentir. Cuando no tenemos esa agua viva en nuestras vidas, también el cuerpo, también se nota. También hay síntomas. También mostramos, manifestamos de que algo falta. ¿Qué puede ser eso? Una falta de propósito en la vida. Vemos mucha gente que lo tiene todo, pero se siente vacío. Se siente que no está saciado. No encuentra quietud para su alma. Necesita a Cristo. Necesita la sed. Necesita ser saciado en su espíritu. Y ahí vienen esos pensamientos suicidas. Vienen momentos de quiebres, familiares. Porque no se está tratando esas manifestaciones. Esos síntomas. ¿Y qué hacemos? Parchamos. Como decía mi abuelo. Parchar. No. Necesitamos ir a la causa. Al fondo de la cuestión. Podría ser amargura. Rencor. Falta de perdón. Sentimientos de culpa. Deseo de reconocimiento. Excesivo. Excesos. Falta de amor. Personas que tratan de saciar su sed de Dios en lo oculto. En hechicería. Vemos gente que incluso todavía vienen a la iglesia y están buscando. ¿Qué dice el horóscopo para mañana? Buscan saciar su sed. Y también la sed ocasionada por la religiosidad. Quizá cada uno pueda hacer memoria, ¿verdad? De cuál es la sed que te acercó. Porque una de las cosas que vamos a leer, ¿verdad? Dice aquel que tiene sed. Y cuando vinimos a Cristo, ¿cuál fue la sed? ¿Qué es lo que te trajo? Porque esto es un tema también. A veces necesitamos tomar agua, pero ¿qué haces? Le metiste ahí una gaseosa de dos litros. Y cuando querés tomar el agua, o te dicen, no, toma agua. No, no, no. No puedo más. Porque tomé demasiada gaseosa. Intentamos saciar esa sed. Sin embargo, nos quedamos más sedientos. Porque después necesitas, necesitas. Y la sed ocasionada por la religiosidad. Nos amoldamos a las normas. Aprendemos cómo movernos. Creamos un Dios. O hacemos becerros para nosotros a quienes adorar. Y Dios es así para mí. Y tomo esto, tomo aquello, y voy haciendo, ajustando a mi medida. Pero no estoy yendo a saciar en el lugar correcto. ¿Dónde vamos a saciar nuestra sed? ¿Dónde saciamos? ¿Cuál es la fuente que utilizamos? Como aquella mujer, la mujer samaritana que iba al pozo para sacar el agua. Y viene Jesús y al encuentro. ¿De dónde está sacando? ¿Cuál es el pozo de donde está sacando agua para saciar tu sed? Nos amoldamos, pero no rendimos nuestras vidas por completo al Señor. Esto sí. Esto no. Esto sí. Esto es más o menos, la mitad nomás. Pero no hay un compromiso verdadero. No hay una entrega total. Y te hablo porque yo también estuve así. Vengo de un contexto, ¿verdad? Cristiano. Desde pequeño. Sigo pequeño, ¿verdad? Pero desde corta edad. Pero sabía cómo moverme. Incluso desde los 11 años que ya estoy en el Ministerio de Alabanza. Tocaba ahí teclado y después me iba a jugar fútbol. Y cuando tenía que llegar para la administración, me llamaban. ¡Llámanle a Sammy! El pastor ya va a hacer el llamado. Entonces entraba al baño, me lavaba todo rápido y arriba. Sabía. Quizás cómo moverme, en qué momento entrar, en qué momento salir. Pero llegó un momento donde esa sed cada vez era más fuerte. Y el Señor me estaba diciendo, entregame tu corazón. Yo puedo saciar esa sed. Incluso para nosotros, los que somos músicos. Esa religiosidad o ese... Quitemos religiosidad. Vamos a la música, director. Ese pozo. Esa fuente de donde buscamos saciar. Es la música. Y no nos damos por completo a Dios. Siendo que el Señor te dice y me dice, entregame tu corazón. ¿Quieres adorar? Ok. Vamos a la primera parte donde se menciona eso. Habrá el sacrificio. Un estilo de vida, de adoración. Quizás hay o haya alguien en esta noche que diga, mi manantial se está secando. O son así ya gotitas. Se está secando la naciente. ¿Por qué? Porque a veces nos nutrimos, saciamos nuestra sed con otra cosa y no vamos a la fuente. Nos desconectamos de la fuente, de la naciente. Y como vamos a leer, como vamos a ver, podemos estar en medio de una fiesta. El pasaje que vamos a leer habla sobre la fiesta del tabernáculo. En otras versiones quizás van a encontrar la fiesta de las enramadas. ¿Qué está? Es lo mismo. En medio de una fiesta de una semana. Esto era una fiesta en serio. Música, danza, todo. Música, danza, todo. Pero había personas que estaban vacías. Y lo que hoy vivimos, ¿verdad? Podemos estar incluso acá. En eventos. Disfrutar del momento. Disfrutar del tiempo. Pero cuando se apagan las luces, nos encontramos vacíos. Escuchamos el grito de nuestra alma. Como aquel salmo que dice, ¿verdad? Un abismo llama al otro abismo. Y nuestro interior está clamando, está clamando. Toda la gente ya sabe que está clamando tu interior. Todos se dan cuenta. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Apagamos la voz del Espíritu. Y todo el sistema está preparado para eso. Hay entretenimiento, hay todos los días. Puedo hacer una maratón de Netflix. Me acuerdo, había personas que, durante la pandemia más, en cuarentena, 24 horas de maratón. Escuchamos ese grito y ¿qué hacemos? Nos vamos de vacaciones. Espectacular. Ya falta poco luego. Estamos cerca. Y todo bien con las vacaciones. Pero arreglemos primero nuestras cuentas con el Señor. Entreguemos nuestras vidas. Y vamos de vacaciones. O si no, ¿qué hacemos? Venimos más cansados. Peleados. Endeudados. Y al final nos fuimos para descansar y venimos totalmente lo contrario. Tratamos de llenarnos con entretenimientos. Con superación. Y está bien. Pero cuando es un vacío y eso está ocupando el lugar de Dios. No va. Podemos buscar. Pero no tenemos esa satisfacción espiritual. ¿Qué fuente está saciando nuestra sed? Todos tenemos sed de algo. Pero ¿qué fuente está saciando nuestra sed? En Efesios 3, 16 al 19. Dice así. Necesitamos la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. El ser fortalecidos con poder. En el hombre interior. Por su espíritu. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. A fin de que arraigados y cimentados en amor. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos. Cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Para que seáis lleno de toda la plenitud de Dios. Eso es lo que el Señor quiere darnos. Y es lo que vamos a leer ahora. Es lo que menciona Jesús en medio de una fiesta, de una semana. Y llega al último día. Y después de ver todo eso. Él se levanta. Y dice. Si alguien tiene sed. Venga a mí y me va. Juan 7, 37 al 39. Dice así. En el último y gran día de la fiesta. Jesús se puso en pie y alzó la voz. Diciendo. Si alguno tiene sed. Venga a mí y beba. El que cree en mí. Como dice la escritura. De su interior. Correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu. Que habían de recibir los que creyesen en él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo. Porque Jesús no había sido aún glorificado. En el último y gran día de la fiesta. La fiesta de los tabernáculos. Una celebración impresionante. Donde recordaban. ¿Qué recordaban? El tiempo que el pueblo de Dios estuvo transcurriendo ahí. Recorriendo el desierto. Y el Señor iba proveyendo sus necesidades. Entonces, ¿qué hacían? Salían. Vamos todo el pueblo de camping. Vamos a hacer nuestras enramadas. Y vamos a recordar. Vamos a hacer memoria. De lo que el Señor hizo en favor de su pueblo. Las nuevas generaciones sabían. ¿Por qué? Porque estaban representando. Todos. Esa incomodidad. Porque muchos vivían ahí. En esos lugares. Quizás alguno quedaba. Mencionan los libros. Pero la mayoría de las personas. Iban afuera. A hacer su enramada. Y por una semana. Estaban ahí. Era una de las grandes fiestas del pueblo judío. La ley decía que en ese día se debía celebrar una santa convocación. De gran solemnidad. Esto podemos encontrar en Levíticos 23, 35 al 36. Números 29, 35. Y era el son de la música que partían. ¿Verdad? Desde el templo. Iban tras su sacerdote. A buscar el agua del estanque de Siloé. Y volvían de regreso. Llevaba el sacerdote una jarra de oro. Que más o menos. Podía tener. Juntar a tres litros de agua. Y el pueblo le seguía. Esa característica más importante. Eran los tabernáculos. Las cabañas. Las enramadas que hacían. ¿Verdad? Ese refugio. Que las personas preparaban. Y cada día. También un ritual importante con el agua. La ceremonia no estaba prescrita. ¿Verdad? Pero era una costumbre judía. Hacer eso. Conmemoraban. La provisión milagrosa de agua. Durante los años de Israel. En el desierto. Y anticipaba. Las bendiciones de la era mesiánica. Esa agua derramada. Vertida ahí. Simbolizaba también. Significaba. El Espíritu Santo. Que iba a ser derramado. Cuando. Viniera el Mesías. Y también otra cosa. Se recordaba. El tiempo de la cosecha. Así que era una fiesta. Espectacular. Menciona la palabra. Al iniciar el capítulo 7. Que Jesús. No se fue el primer día. Pero a la mitad. Del festejo. De la celebración. Jesús va. Y empieza a enseñar. En las sinagogas. Y vemos que ahí. Hay varias personas. Vario tipo de personas. Que. Escuchan. Ven. Están los hermanos. Que mencionan. El capítulo 7. Al iniciar. Los que no creían en él. Estaba otro grupo. Que solamente preguntaba. Y dónde está Jesús. Queremos ver sus milagros. Estaba otro grupo. Que decía. No. Es un endemoniado. Pero entre esa gente. También habían. Los sedientos. Los que buscaban a Jesús. Y Jesús hace. Perrumpe en el silencio. Y hace ese llamado universal. Esa gracia. Para todos. Diciendo. Si alguno. Tiene sed. Venga. A mí. Y beba. Era. Una fiesta. Marcada. Por alegría. Cuando llegaban. De la procesión. Sonaban. Las trompetas. El shofar. Algunos. Conocerán. Verdad. Se acuerdan. Y hacían sonar. ¿Por qué? Porque llegaba. Y empezaban a cantar. Cantaban. Isaías. 12.3. Recordaban. Y decían. Sacaréis con gozo. Aguas de las fuentes. De la salvación. En el templo. Los sacerdotes. Marchaban alrededor del altar. Mientras el coro del templo. Cantaba. Los libros. Mencionan. Que cantaban. Del. Salmo. Salmo. 118. Otros. Mencionan. Que el. Salmo. 117. Pero. Estaban. Ellos. Haciendo. Recordando. La fidelidad. De Dios. Y decían. Nuestro Dios. Es así. Nuestro Dios. Nos sacó de tierra. De esclavitud. Muchos días. De gozo. De alegría. Pero. Jesús. Cambió. El enfoque. Jesús. Estaba. Y. Él. Podía. Ver. Esa agua. Que ellos. Necesitaban. El último día. En la ceremonia. El agua. Vertida. En el santuario. Y Jesús. Dice. La verdadera. Lo que ustedes. Realmente. Necesitan. Es el agua. Viva. Para sus vidas. Pasó. De la necesidad. De esas. Bocas. Sedientas. En el desierto. Que estaban. Recordando. A la necesidad. Espiritual. De agua. Viva. Para esas. Almas. Sedientas. Otra vez. Recapitulando. Dos cosas. Que estaban. Ocurriendo ahí. En medio. De la fiesta. En medio. De todo. Ese. Bullicio. Que uno puede decir. Estoy feliz. Estoy feliz. Pero terminaba eso. Y se encontraban vacíos. Jesús sabía. Que todavía. Persistía. Esa. Sed. Y por otro lado. Podemos ver que. La religión. Los rituales. Religiosos. Eran insuficientes. Para llenar. Completamente. El vacío. Y las necesidades. Espirituales. De las personas. Jesús. Se puso. En pie. Y alzó. La voz. El Señor. El momento. La forma. Para llamar. La atención. Esto. Es. Una verdadera. Necesidad. Saciar. El alma. Sedienta. Y en aquel tiempo. Los fariseos. Los maestros. Que estaban. Los que iban a dar. Los que enseñaban. Enseñaban. Sentado. Jesús. Menciona. La palabra. Menciona. Que Jesús. Se para. Y alza la voz. Vemos. En varias ocasiones. Que el Señor. Alza la voz. ¿Por qué? Porque hay algo. Que el mundo. Tiene que saber. Jesús. Empieza. A interpretar. Todo lo que. Estaba sucediendo. El cumplimiento. De todas. Aquellas. Ceremonias. Que apuntaban. A él. Como el único. Que puede. Saciar. La sed. Y que a través. De él. Iba a venir. El Espíritu Santo. Para estar. Con cada uno. En Juan 6. Como decía. Hace rato. Al finalizar. Dice. No tendrán sed. Jamás. Y como el Señor. Va utilizando. Esos elementos. Físicos. Para llamar la atención. Para que puedan. Comprender. Cuál era. Esa verdadera necesidad. Y vamos otra vez. A lo que mencionaba. Al inicio. Necesitamos. Esa agua. Para sobrevivir. Necesitamos. Esa agua. Para poder. Purificar. Nuestras vidas. El médico. Nos dice. Toma agua. Tu cuerpo. Necesita purificarse. Jesús. Estaba haciendo. Menciona eso. Alusiona eso. Necesitas. Necesitamos. Hay. Personas sedientas. Que necesitan. Ser saciados. Algo similar. Ocurre. En el capítulo 4. De Juan. Cuando Jesús. Sale al encuentro. De la mujer samaritana. Y le dice. Cualquiera. Que bebiere. De esta agua. Volverá a tener sed. Mas el que bebiere. Del agua. Que yo le daré. No tendrá sed. Jamás. Sino. Que el agua. Que yo le daré. Será en él. Una fuente. De agua. Jesús. Menciona también. Ahí. En el capítulo 7. De su interior. Será. En él. Una fuente de agua. Que salte. Para vida eterna. Porque esa agua. Que recibimos. De parte del Señor. También. Tiene que fluir. El manantial. Uno intenta. Atajar. Pero igual. Después. Empieza a salir agua. Nosotros. Cuando nos mudamos. En nuestro primer año. De casado. Fuimos a una casa. Donde en el fondo. Tenía. Un manantial. La casa. Verdad. Y. Nos gustaba tanto. Nos gustaba el terreno. Nos gustaba todo. El barrio. Pero nos dijeron. No. No. Hay forma. Hay que tratar. Hay que hacer esto. Hay que hacer aquello. ¿Por qué? Porque esa naciente. Siempre va a estar ahí. No podemos tapar. Construimos encima. Nos decían. Verdad. Y nosotros fuimos testigos. El piso. Se movía. Impresionante. Impresionante. Porque esa agua. Vierte para. Vida eterna. Es lo mismo. Lo que el Señor. Quiere hacer con nosotros. Llenarnos. Saciar nuestra sed. Para que a través de eso. Nosotros. Podamos también llevar. Esa. Ese río. De agua viva. Esa fuente. Que está en nosotros. Y llevar a otros. A los pies de Cristo. Lo que él promete. A la mujer samaritana. Es que si bebemos. Del agua. Que él ofrece. Tendremos. En nosotros. Ese manantial. Inagotable. Donde. Saciar. Nuestra sed. Continua. Mente. Donald Whitney. Dice. En un libro. Un manantial. Satisface. La sed. No removiendo. La necesidad. Que tienes. De agua. Sino. Estando. Allí. Para proveerte. Agua. Cada vez. Que estés sediento. Una y otra vez. Una y otra vez. Una y otra vez. No sé. Como quizás. Como estás. Como llegaste hoy. O si alguien está escuchando. Como está tu manantial. O como está la sed. Como está tu sed. Donde estás. Buscando. Saciar. Cuál es la fuente. Cuál es el pozo. A donde vas. Hay un manantial. Que satisface la sed. Y donde podemos acudir. Una y otra vez. Y encontramos acá. La oferta. De Jesús. Verá. Parándose. Y esa gracia. Extendida. A todos. Si alguno viene. Si alguien quiere. Si alguien tiene sed. Es a todos. Es un llamado universal. Cristo es la fuente. Que calma la sed. En estos días. En estos días. Estuve hablando. Con un amigo. Que. Se convirtió. Llevo a los pies de Cristo. Hace unos años. Y él me contaba. Fama. Como esa sed. De Dios. Estaba latente. Ahí en su vida. Teniéndolo todo. Dinero. Dinero. No era problema. Fama. Fama. No era problema. En su profesión. En lo que hacía. El mejor. Incluso. Como mencionaba. Al inicio. Ese exceso. De reconocimiento. Era una sed. Insaciable. Que tenía. ¿Por qué? Porque quería más. Y cuando no tenía. ¿Qué hacía? Se deprimía. Y en su búsqueda. De saciar esa sed. Empieza a probar. Varias cosas. Y todo lo que usted. Se puede imaginar. Cuando hay. Un alma. Desesperada. Buscando. Saciar. Esa sed interior. Saciar. Esa sed espiritual. Recurre. A muchas cosas. Pero un día. En su momento. Más oscuro. Clama. Por esa. Por ser saciado. Y ahí. El Señor. Viene a su encuentro. Nadie. Le habló. Nadie. Le dijo. Mira. Hace esto. Hace aquello. Sino. Miró al cielo. Y dijo. Si vos existís. Yo tengo sed. Si es cierto. Que hay un Dios. Dios. Yo te necesito. Y ahí empieza una nueva vida. Y empieza una relación personal con el Señor. Señor. ¿Qué hago ahora? ¿Y dónde voy? Y el Señor iba poniendo. Personas. Para guiarle. Impresionante. Porque había una. Búsqueda. Sincera. Una sed. Que estaba ahí. Y necesitaba saciar. ¿Por qué? Porque si no era el fin. De su vida. En esta tierra. Así. Era su vacío. Cristo es la verdadera fuente de la vida. Y el único que puede proveer para todas las necesidades del hombre. Solo en él. Podemos encontrar alivio. Y puede encontrar alivio el corazón afligido. Por el peso del pecado. No hay nadie más donde el hombre haya esa felicidad auténtica. Esa satisfacción. Que solo el Señor pone en nuestros corazones. No hay sistemas. Como estaba viendo Jesús. Sistemas religiosos. Y no había fiesta que llene ese vacío. Cristo. Él se identifica. Yo soy la fuente. Y es lo que quiero presentar verdad. Cristo es la fuente. Aquel que no conoce a Cristo. Él es la fuente. Aquellos que estamos en el camino del Señor. Y sentimos que nuestra sed necesita ser saciada. El Espíritu Santo está ahí. Acudimos a Él una y otra vez. Una y otra vez. Una y otra vez. Si nos desenchufamos. Si te desenchufaste. Corre a la fuente. Corre a la fuente. Él sabe. Mejor que nadie. Lo que necesitamos. Lo que nuestra alma necesita. Él nos ha creado. Él nos ha creado. Y conoce perfectamente nuestra sed espiritual. Emocional. Intelectual. Por eso puede satisfacer nuestro ser. Y aunque con mucha frecuencia el hombre no lo quiere reconocer. La vida sin Dios. Hace que nos vayamos secando. Podemos tener. Podemos tener. En el mejor de los casos. Disfrutar de momentos. Eventos. De placer. De gozo. De felicidad. Momentánea. Pero como dije al inicio. Cuando se apagan las luces. Nos encontramos solos. Vacíos. ¿A dónde recorrimos? Ese anhelo. De Dios. Ese anhelo espiritual. Cristo puede saciar. Jeremías 2.13. Nos lleva a ver algo muy interesante. Y dice así. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí. Fuente de agua viva. Y cavaron para sí. Cisternas. Cisternas rotas. Que no retienen el agua. Y eso es lo que hacemos muchas veces. Cavamos cisternas. Rotas. Donde no podemos retener. Lo que hacemos. Se va. Y sentimos. Volvemos a sentir ese vacío. Como decía hace rato. Nos vamos de vacaciones. Volvemos. Estamos otra vez así. Como dice el pastor. El pastor Emilio. Está todo bien. Tenés todo. Pero no me hallo. Necesito ir a la fuente. Calmar nuestra sed. En el sitio correcto. No en el sitio equivocado. Dos males ha hecho mi pueblo. Dice el Señor ahí. Me dejaron a mí. Me dieron la espalda. Fuente de agua viva. Y cavaron para sí cisternas rotas. Aquel que le da la espalda. Aquel que le da la espalda a Dios. Termina cavando para sí. Esas cisternas. Rotas. Buscan sustituir a Dios. Con otras cosas. La sed a la que el Señor se refiere aquí. Tiene que ver principalmente. Como mencionaba hace rato. Esa sed espiritual. Ese profundo anhelo de cada hombre. Cada mujer. De Dios. Y cuando no saciamos. Incluso queremos culpar a otros. No señor pero. Mi esposa no me sacia. Mi esposo no. Este trabajo. No el gobierno. Frente a nuestra oficina. Estos días. Una manifestación. Espectacular. Y los que están por el centro. Saben. Manifestaciones todos los días. Vos estás sentado en la computadora. De repente escuchamos un 12 por 1. Y ¡PRA! La gente está sedienta. La verdadera causa del descontento. Está dentro de nosotros mismos. Decía un pensador. Nos hiciste para ti. Y nuestro corazón está inquieto. Hasta que descanse en ti. Y en ese intento de llenar ese vacío. El hombre va buscando ahora esos cambios. Cambios de trabajo. Esta persona. Que estuve conversando. Con quien estuve conversando. No. Voy a volver a hacer mi vida. Acá. Allá. En tal lugar. Voy a cambiar de religión. No. Voy a cambiar. De esposa. Pero siempre está. Ese mal misterioso que acompaña. Esa sed. A través de todos los cambios que va haciendo. ¿Por qué? Porque nos está saciando en la fuente. En el lugar correcto. En el corazón de todo hombre. Existe un vacío. Que tiene la forma de Dios. Este vacío no puede ser llenado por ninguna otra cosa. Creada. Él puede ser llenado únicamente por Dios. hecho. Conocido. Mediante Cristo Jesús. Esto mencionaba. En el año 1600. Y ya. Blaise Pascal. En el fondo de toda cuestión. Está la necesidad de disfrutar el perdón de Dios. De recibir su misericordia. De relacionarnos con él. ¿Por qué? Porque es lo mismo. Vamos a la fuente. Vamos al comienzo. En el principio. Génesis. Cuando esa relación fue rota. Y lo primero que sintió. Adán. Ese temor. ¿Y dónde estás? Me escondí. De ti. Son muy pocos los que están dispuestos a reconocer. Son muchos los que se esfuerzan en el aparentar. No. Todo está bien. Todo está bien. Sin embargo, está ese vacío espiritual. Pero el llamamiento del Señor fue dirigido a aquellos que sí están dispuestos a admitir eso. Sí, Señor. Tengo sed. Y quiero recurrir a la fuente. Al lugar correcto. Necesito ponerme a cuenta. Entregar mi corazón. Ser vestido por la sangre de Cristo. Cubierto por esa misericordia. Palabras claves. El que tiene sed. Aquel que reconoce su sed espiritual. ¿A dónde va? A buscar en Jesús. La única fuente de vida. Y muchos se quedan por el camino. ¿Por qué? Porque no quieren apropiarse de esa fe. De la obra que Cristo hizo. Para rescatarnos. Para tener esa relación personal. Una vida comprometida con Él. Pero ¿cuál es un ejemplo de cómo responder a ese llamado? A esa sed que hay en nosotros. En Hechos 2.37. Luego, ahí en el día del Pentecostés. Luego en la predicación de Pedro. Dicen estos varones. ¿Qué haremos? Ante todo esto. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a responder? ¿Cómo hago? ¿Cómo voy? Por desgracia son pocos los que manifiestan esa sed. Pero el Señor hoy te dice y hace ese llamado. Si alguien tiene sed. Venga a mí. Y beba. Y de su interior. Correrán ríos de agua viva. Salmos 42.1. Menciona, ¿verdad? Como el siervo brama por las corrientes de las aguas. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Si hoy te encontras en ese momento. De esa búsqueda. Hace caso. Hace caso. A esa voz. A esa voz. Al Espíritu Santo que está poniendo en tu corazón ese quebrantamiento. Búscame. Es una gracia de Dios sentir eso. Hay que ir a la fuente. Y Jesús dijo, venid a mí todos los que están trabajados, cansados, cargados. Y yo los haré descansar. El agua de vida que el Señor ofrece. No se encuentra. En ninguna religión. En ninguna iglesia. En la persona de Cristo. Es en Él. En Jesús. El ir ahí, acá, allá. Es en Cristo. Como una vez me preguntó un amigo. ¿Y cómo fue tu conversión? Y me reí, ¿verdad? Y le dije, mira, el Señor me rescató. Estando tocando. No es el lugar que te hace. Es correr a los brazos del Señor. Es entregar nuestra vida a Cristo. Es decirle, Señor, toma control de mi vida. Hacé lo que quieras. Acá estoy dispuesto. Tu Espíritu Santo. Que vos prometiste. Que haga su obra en mí. Isaías 55, uno dice. A todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Cada día, como decíamos hace rato. Como parte de esa celebración de la fiesta de los tabernáculos. Los sacerdotes traían ese jarro. De agua del estanque de Siloé. Y estaban recordando aquella provisión milagrosa. De agua que fluyó de la roca en el desierto. Y lo que el Señor estaba haciendo en ese momento. Es que Él mismo era la realidad última a quien apuntaba. El Señor. Era Jesús quien estaba diciendo. Yo puedo saciar esa sed. Y con esto concuerda también el apóstol Pablo. En primera de Corintios 10, 4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual. Porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Las aguas que derramaban sobre el altar en el templo. Eran también un símbolo del futuro derramamiento del Espíritu Santo. Que las Escrituras habían anunciado. Isaías 44, 3 dice. Porque yo derramaré agua sobre el sequedad. Y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación. Y mi bendición sobre tus renuevos. Qué glorioso. Y el Maestro menciona. De su interior correrán ríos de agua viva. Quienes beben de esta agua. No solo calman. Las propias sed. Es lo que pasa con nosotros. No solamente el Señor calma nuestra sed. Sino se convierte nuestras vidas en esa fuente de agua. Viva para otros. Más el que bebiere del agua que yo le daré. En Juan 4, 14. Menciona. No tendrás sed jamás. Sino que el agua que yo le daré. Será en él una fuente de agua que salte para vida. Cómo está ese río de agua viva en tu corazón. Cómo está ese manantial. Esa naciente en nuestros corazones. Está saltando para vida eterna para otros. ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con eso? Esa plenitud. Sería posible por el Espíritu Santo que vendría a morar. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él. La vida del que posee la plenitud del Espíritu no es inactiva. Se proyecta. Como finalidad tiene derramarse también en bendición sobre otros. Somos saciados. Y tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y se derrama en bendición sobre otros. No solamente es suplir nuestras necesidades. Sino también extendernos. Inunda nuestro corazón. Para luego derramarse en un servicio a otros. A lo que el Señor ama. A las almas perdidas. Esta plenitud verá del Espíritu. Cuando dejamos que el Señor, que Dios cumpla su obra en nuestras vidas. Así que perdemos esta plenitud porque no estamos dispuestos muchas veces a morir a nosotros mismos. Negarnos a nosotros mismos. Y someternos a la voluntad de Dios. Solo cuando dejamos que todos nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestros actos. sean influenciados por el Espíritu Santo. Nuestras palabras. Podemos disfrutar de esa plenitud del Espíritu. Romanos 12.1 dice. Así que hermanos. Os ruego que por las misericordias de Dios. Que presentéis vuestros cuerpos. En sacrificio vivo. Santo. Agradable. A Dios. Que es vuestro culto. Racional. Implica en primer lugar una rendición total. A la palabra de Dios. También implica dejar el pecado en nuestras vidas. El estilo de vida. De pecado. Cómo se manifiesta. Ese espíritu. Esa. Ese manantial en nuestros corazones. Cuando hay una búsqueda genuina de Dios. Cuando hay un hambre y sed de la palabra. Cuando nos nutrimos día a día de él. Cuando hay un cambio de actitud. Ese deseo. Como están acá. Cada uno. Congregarse. Estar con los hermanos. Ser alentados. En la fe. Crecer en el conocimiento. La palabra del Señor. Amar a los que Dios ama. Extender ese amor al prójimo. Llevar una vida comprometida con Dios. El Espíritu Santo. Va haciendo su obra en nosotros. Y podemos. Empezar a manifestar los frutos del Espíritu. Espíritu Santo. Nos va santificando. Nos va regenerando. Y podemos producir. El Espíritu Santo en nosotros. Hace. Que esos frutos de él. Manifestemos nuestras vidas. Amor. Gozo. Paz. Paciencia. Venimidad. Bondad. Fe. Mansedumbre. Templanza. Se están viendo en los frutos del Espíritu Santo. En nuestras vidas. La gente puede decir. Wow. Hay un manantial. En esta persona. El Espíritu Santo nos ilumina para conocer la palabra. Y aplicar sus verdades. A cada situación que atravesamos. El Espíritu Santo nos guía. La palabra dice. Los hijos de Dios son guiados por la voz de su Espíritu Santo. Toma la palabra del Señor. Y trae a nuestros corazones. Nos da poder para servir fielmente. De acuerdo a los dones. Que hemos recibido. En Hechos 1.8. ¿Verdad? Ese poder. Que hay en cada uno de sus hijos. ¿Para qué? Para ser testigos. Los creyentes. Son los canales a través de los cuales se envían a otros. Los ríos de agua viva. Leon Morris dice. El creyente no es egocéntrico. Pasa a otros del don de Dios. De la misma forma en que lo recibe. O para expresarlo de otra manera. Cuando un hombre cree. Se hace siervo de Dios. Y Dios lo usa como medio de bendición. Para los demás. Esos somos nosotros. Cada uno de los que estamos acá. Tenemos al Espíritu Santo. Para poder extender esa bendición. Ese don. Ese regalo que hemos recibido. A otros. Al necesitado. Al corazón afligido. ¿Qué hacemos? El don del Espíritu vendría para los creyentes. Y por medio de él recibirían un poder único. Para el ministerio de la evangelización. El Espíritu Santo nos guía. Dirige nuestras oraciones. Efesios 6.18. Orando en todo tiempo. Con toda oración y súplica. En el Espíritu. Y velando en ello. Con toda perseverancia y súplica. Por todos los santos. Judas 1.20 dice. Pero vosotros amados. Edificándoos. Sobre vuestra santísima fe. Orando en el Espíritu. Y en Juan 4.24 menciona. Que el Espíritu Santo hace. Que nuestra adoración sea agradable a Dios. Una adoración en espíritu. Y en verdad. Y no tiene nada que ver con la música. Es con nuestra vida. Dios es espíritu. Y los que lo adoran. En espíritu y en verdad. Es necesario. Que adoren. Hemos bebido de esa agua. Nuestro manantial necesita. Ser limpiado. Sacar algunas cosas que obstaculizan. Que pueda fluir. Donde estamos saciando. Nuestra sed. Sabemos lo que es estar satisfechos. Estamos ayudando a otros. Estamos trayendo a otros. Estamos derramando. Estamos derramando ese manantial a otros. Anhelamos sinceramente. Esa plenitud del Espíritu Santo. Una vida. Influenciada. Por el Espíritu Santo. Vivida conforme a la palabra de Dios. La palabra del Señor dice. Si alguno tiene sed. Si alguno tiene sed. ¿Cuál es la única condición? Si alguno tiene sed. Venga a mí. Y beba. Es la generosa invitación del Señor. A todos. El Espíritu Santo. Nosotros. Esa fuente. Y derramará de su plenitud. Para bendición de cada uno. Pero también. Para los que nos rodean. Cada uno de nosotros. Somos esa fuente de bendición. Para llevar a otros a los pies de Cristo. Para ir terminando. Quiero solamente hacer mención. De la frase de un himno. Y luego. Oramos. Dice el himno de Horacio Bonner. Oigo la voz de Jesús decir. He aquí. Que yo doy gratuitamente. El agua viva. Sediento. Inclínate. Para beber. Sediento. Inclínate. Para vivir. Y menciona la canción. Vine a Cristo. Y bebí de aquella fuente. Que daba vida. Mi sed. Se calmó. Mi alma. Revivió. Y ahora vivo. En él. Que hermosa. Declaración. Es un himno. Un himno. Pero también es. Una oración. Que podemos tomar. Para nosotros. Para nuestras vidas. Vine a Cristo. Y bebí de aquella fuente. Que daba vida. Mi sed. Se calmó. Mi alma. Revivió. Y ahora vivo en él. Y para él. Amén. 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 Deja.